hola que tal gente como estan espero que esten muy bien bueno antes que nada este video yo pensaba hacerlo como un video hablando de cosas random y tal vez después de hablar del tema que quiero hablar principalmente lo haga no lo se tal vez hable de distintos temas puede ser puede que no o tal vez solamente hable de este tema especifico pero no puedo empezar este video sin mencionarles el tema mas importante que me trae a grabar digamos o por lo menos uno de los temas principales el tema principal que quiero tocar y es basicamente sobre el regreso de selena whispers a youtube yo no se si muchos de ustedes se habrán perdido en mi publicación en la comunidad de acá de youtube basicamente pidiéndoles que vayan a su video y se suscriban a su canal y le comenten no se si la vio mucha gente pero bueno me parece un tema que no hay que dejarlo pasar así como así me parece que es es para compartirlo con ustedes porque es una alegría muy grande la que tengo básicamente selena whispers era una de las mejores de las dos mejores youtubers de asmr de argentina en su tiempo cuando el asmr argentino estaba muy muy nuevo era muy nuevo había pocos youtubers de asmr argentinos destacaban ellas dos bueno la primera era la que todos conocen porque bueno sigue siendo activa y nunca dejó su canal es más me hizo más que crecer porque es una genia lo que hace bueno una era ella y la otra era selena whispers esto se lo comento más que nada a la gente que tal vez no la conozca porque es como el pasado de youtube porque fue hace mucho tiempo y hay muchos nuevos youtubers de asmr que básicamente no estuvieron en esa época y no la deben conocer de nombre tal vez es muy probable y por eso es es bueno que la conozcan realmente porque era una youtuber en su momento cuando tenía el canal de selena whispers era una youtuber excelente era muy buena era como que osea era de esos típicos canales que sentí como como una amistad a través de la pantalla o sea eran videos así súper preparados así tipo profesionalmente con juegos de cámara y efectos especiales y lo que sea eran videos simplemente hablándole a la cámara era como si estuviera ella selena hablando con vos básicamente eran de esos típicos canales que son así bien sencillos y son geniales porque es como que te genera más contacto con la persona que te está hablando con el youtuber digamos es como un vínculo un poquito más cercano al hecho de mirar un vídeo que parezca un documental o lo que sea está viendo una persona que te está hablando directamente y eso crea como un vínculo más cercano como dije antes y eso está bueno eso era lo que tenía de especial selena y bueno básicamente me encantaba su contenido no perdía ningún vídeo de ella y bueno fui consciente de lo que fue pasando en su momento un tema del cual no voy a tocar no voy a hablar porque no me corresponde pero bueno hubo situaciones x que llevaron a selena un día x a desaparecer de youtube esta desaparición fue realmente inesperada bueno no tanto porque la situación digamos que podía pasar a eso era algo probable pero pero realmente fue fue duro haber visto como como desaparecía ella o sea ustedes pueden entender por ejemplo no sé algunos de ustedes pueden ser fans de el rubio no o de germán garmedia o de dross o de quien sea de dalas de quien sea imagínense si un día ese youtuber desaparece desaparece completamente desaparece no puede ver más sus vídeos no solamente nuevos vídeos suyos sino que borró todos sus vídeos anteriores y no pueden ver ningún tipo de vídeo suyo en ninguna parte de youtube que por ahí haya uno o dos vídeos pero ya no hay más de los vídeos que vos ya conocías que querías volver a ver y básicamente no podés verlos porque ya no están y simplemente ese youtuber desaparece y simplemente ese youtuber desaparece bueno sientan eso y ahora entiendan como como me sentía yo y como se sentía mucha gente y esto es simplemente para para decirle lo que fue ella para nosotros lo que fue su canal no para tirarle bronca ni nada por haber desaparecido ni mucho menos por favor es simplemente para demostrarles lo mucho que nos gustaba lo mucho que disfrutábamos de su contenido las personas que lo hacíamos en ese momento y y bueno fue muy duro haberla visto desaparecer de esa manera si bien manteníamos contacto por redes sociales pero el hecho principal que era su canal digamos que era el vínculo más cercano que tenías a ella ah generalmente es el vínculo más cercano que tenías a todos los youtubers que te gustan su canal de youtube básicamente la razón por la que lo conoces y que desaparezca de esa forma es es duro y bueno lo cierto es que la extrañamos muchísimo por lo menos yo nunca dejé de extrañar ver su contenido eh y bueno imagínense la alegría que me dio cuando me habla Selena me habla Sofie que bueno van a ver que es un nuevo nombre de Sofía si anda en esa manera la alegría que me dio cuando me mando el video por twitter fue como wow no te lo puedo creer vuelves Selena dios que hermoso o sea te juro que que me hizo se me dibujo una sonrisa de oreja de oreja básicamente cuando lo cuando me lo mando y me di cuenta de lo que era era como no puede ser vuelves Selena lógicamente me metí en ese video lo vi al toque y nada estaba muy muy hypeado o sea no no sé bueno si ya les explique básicamente como como para que entiendan no la la magnitud bueno tal es para pensar que soy un exagerado pero bueno yo lo sentía así realmente porque la extrañaba muchísimo no sé si me estarás viendo en este documento pero bueno te extrañaba muchísimo Sofía lo cierto es que sí y bueno eh nada básicamente este video era para demostrarles para expresarles mi alegría por esto y para que los que no hayan eh visto mi publicación o no supieran todavía de esto de su vuelta a youtube sea que ya la hayan conocido en su momento o no les recomiendo que se suscriban a su canal porque no se van a arrepentir para nada yo sé que no no se van a arrepentir es más me lo van a agradecer eh vayan a su canal suscríbanse llénenla de comentarios llénenle los videos de comentarios hermosos y y nada gente vayan a hacer eso porque realmente se lo merece se merece todo el apoyo de todos ustedes y y nada espero que 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 vayan a su canal y bueno ahora si gente me voy a dormir un poco porque no dormí en toda la noche y no tengo un sueño realmente pero sé que tengo que dormir porque si no después voy a estar toda la tarde durmiendo y no no da sinceramente aparte después tengo que salir y así ir de largo y no la verdad que no y bueno gente nos vemos la próxima chao